Soy David Peña Soy músico del estado de Hidalgo y bueno, estudié en la Escuela de Bellas Artes de Tepec en una parte de iniciación y después ya la licenciatura en Música en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y bueno, posteriormente ya estudié la docencia en Artes en el INBA y bueno, ese soy yo Bien, ¿cuál fue el primer contacto con la marimba? un teclado en este caso porque decidí dedicarme a este instrumento Bien, pues bueno yo había visto de alguna manera músicos chiapanecos de Veracruz, de Tabasco tocar con este instrumento ya saben, la música popular mexicana es y es pues muy común verlo bueno, en aquellos años ahora ya no tanto acá en la ciudad pero me llamó la atención muchísimo es lo que tenía a mi alcance y cuando estudié en Bellas Artes en Tultepec tenían una pequeña marimbita entonces bueno ahí es donde empecé a estudiar con el maestro de la ciudad Corral me empezaba a dar unos pequeños estudios para teclado y bueno de ahí me fui enganchando y poco a poco me fui metiendo más y más hasta buscar marimbas mexicanas que me dieran la oportunidad de tocar y aprender de ellos porque era increíble que gente que pues no sabía leer o ni siquiera la música leer un libro normal así de texto pues no pero tenían un oído fascinante y una memoria increíble para tanta música y un feeling entonces todo eso me llamaba la atención entonces bueno decidí buscar la oportunidad con los marimbistas eran tres hermanos ya grandes se llamaban los hermanos Velázquez acá en el Estado de México y bueno pues les pedí chance de que me fuera me dejaran tocar con ellos entonces me iba así a conocer lo que le llamaban la baleada entonces tocaron todo tipo de eventos ya saben desde fiestas muertitos y todo lo que fuera y de ahí para el real y ya regresando estudiaba unas cuantas horas el instrumento y así me iba ahí campechaneando los horarios y hasta después ya me iba a mis clases y bueno pues así estuve unos cuantos años así es como empecé y vi que me llamaba la atención me gustaba mucho entonces saber que hacía el bajo la armonía el segundero el tiplero y bueno pues ahí fui poco a poco buscando y con la ayuda también del maestro Leazar fui conociendo otro tipo de marimbas las marimbas de concierto entonces bueno pues ya fue cuando conocí a Evelyn Glennie en sus discos y bueno pues me enganché con una pieza que se llamaba Shardas se llama Shardas y fue mi reto entonces pues fue mi primer pieza que toqué como informe y bueno pues ahí ahí es donde decidí seguir y bueno tuve la oportunidad de que hubo un músico que vendía su vibráfono le llamaban la doctora acá en el centro de la ciudad de México parece que era muy conocido entonces pues me ofreció su vibráfono y pues no no tardé en comprarlo y además de que era muy setentero y muy muy padre entonces este pues uno le toma cariño porque ya traía un significado y una carga musical histórica entonces pues bueno pues de ahí me agarré y fue el instrumento que decidí como trabajar más entonces esa es mi mi historia con el instrumento después ya conocí gracias a los discos y a la cercanía con más maestros en la nación de música al maestro Seferino Nandayapa que fue una una gran inspiración para mí y poco a poco tuve unas oportunidades de conocerlo de tocar con él y de aprender ¿no? porque pues sí o sea es un ícono para los que nos dedicamos a esto de los teclados gracias a la ayuda del maestro Israel Moreno también pues poco a poco me fui metiendo más y conocí ahí cosas del jazz después ya con la maestra Gaby Jiménez pues me dio la oportunidad de expandir un poco mis horizontes porque pues han de saber que pues no yo no me hallaba mucho en la parte de la música clásica o académica entonces la libre cátedra que me ofreció me permitió conocer pues más música del mundo seguir mis instintos de componer de alguna manera con mis posibilidades pero sí de formarme un estilo diferente ¿no? y eso pues a la fecha es algo que que agradezco demasiado porque respetaron muchísimo mi identidad mi diversidad y sobre todo que pues al no ser músico de tradición de marimbas o de teclados pues me permitió ir buscando un lenguaje entonces pues ahora pues me dediqué mucho más al teclado del vibráfono y ahora al mallet cat que es siempre quise como tocar guitarra eléctrica pero pues no se pudo pero bueno aquí en este instrumento pues es un juguetote y bueno pues ahorita sigo explorando composiciones y estoy en ese proceso bueno la formación musical como les decía inicié en Escuela de Bellas Artes de Tultepec estuve un ratito ahí un año pero pues con bastante influencia de los maestros Jesús Martínez Jorge Pompa elézar Corral que me permitieron conocer la música con una función social muy interesante en este lugar porque la mayoría son músicos o cueteros entonces vivir la música desde lo más orgánico de un lugar será fascinante en la nacional de música me he hecho mis ocho años y demás cursando la carrera de licenciado instrumentista en percusión pues ahí ya saben el prope y la licenciatura y bueno ahí yo decidí al final seguir mi vida como músico ser más ejecutante e intérprete después tuve la oportunidad de hacer unos pequeños cursos en Nueva York y esto de probar parte de mis conocimientos y más capacidades de mi cultura y enfrentarme a nuevos procesos o a o a estos dilemas que uno tiene estos parámetros estas ideas que dices bueno pues ha de ser muy padre estar allá en el extranjero y sobre todo en una ciudad que hay mucho jazz y la demanda y la calidad es muy alta entonces bueno pues me decidí tomar esta oportunidad gracias a unas becas y pues bueno pues me ayudó muchísimo y me motivó porque me permitió romper paradigmas y prejuicios y todo este tipo de cosas entonces creo que lo más importante es que reforce mucho más mi identidad como músico hidalguense y esa diversidad que traigo recientemente terminé otra carrera que es la de docencia para las artes en el INVAL y pues esto es gracias a a que tuve la experiencia desde el 2000 desde el año 2000 ser profesor en diferentes niveles desde la universidad hasta nivel básico y en procesos educativos formales no formales e informales eso me permitió sistematizar mis procesos mi aprendizaje y bueno actualmente sigo dando clases en tanto en orquestas en bandas en procesos comunitarios en la universidad formal entonces me gusta la investigación y espero seguir trabajando en esos temas de la enseñanza de la música de la percusión en diferentes contextos bien la parte de los retos y dificultades técnicas personales musicales siempre tuvo que ver bueno con uno con el puedo decirte que es la el currículum no porque quienes venimos con una carga de tradición de alguna manera u otra y la escuela ejercía gran poder sobre el tipo de estética que se utiliza o de enseñanza en este caso me refiero a la occidental europea o cosas por el estilo entonces bueno pesaba mucho o sea de tal manera que si uno quería aportar jazz pues era ya sabes un poco difícil nos llegaron a quitar incluso hasta las salas de ensayo o nos quitaban las marimbas porque decían pues tú eres de jazz y sabe qué pero pues uno tenía que tocar desde música contropana de Kekwab de Gordon Stone o de Zipkovic para ganarse un lugar pero en el fondo siempre era una lucha no solamente del currículum y estas digamos criterios académicos también era una cuestión luego que se convirtió en personal entonces que eres alumno de tal y que todas estas cuestiones entonces había realmente un tipo de violencia académica que incluso recuerdo muy bien que para entrar a la carrera nos decían bueno tienen 100 mil pesos para una marimba bien si no pues allá búsquense otras cosas entonces ese tipo de comentarios en esta universidad en la UNAM me pareció siempre como algo que hasta la fecha cargué o sea se me supo mal esos comentarios viniendo de gente que uno admiraba y que pues de alguna manera respetas pero pero si me parecía delicado y sobre todo con alumnos que apenas íbamos buscando la vida que supuestamente una universidad por nuestra como dice el lema muchas razas hablará del espíritu pero me parece que el espíritu a veces unos cuantos nos bloqueaban entonces entre estos temas del currículum en cuestiones de perfil docente de algunos también estaba la otra parte que la información era muy cerrada entonces me acuerdo que para comprar partituras o maquetas era algo dificilísimo incluso comprar instrumentos entonces pues muchas veces dependía uno de la universidad y de que hubiera disponibilidad entonces bueno también mi decisión de dedicarme más al vibrador era por lo práctico o sea entonces creo que hay muchas cosas que enfrentarse para estudiar en México o teclados una que tengas pues bien bien consciente que te gustan para que puedas invertirle porque finalmente es una carrera que tienes que meterle lo que puedas económicamente hablando y de tiempo confiar en tus procesos yo también me enfrento o me enfrento mucho a que a estos dilemas sociales y culturales de que si no si no como te puedo decir o sea si no tocas de traje o sea no eres músico o sea pues en mi cultura no existía o no existe todavía mucho eso o sea el traje no nos define otra cosa que también estos dilemas de que si no tienes contactos pues es difícil que te den chamba y pues bueno o sea en México lo sabemos y lo vivimos todos los profesionales entonces eso sigue pasando y también pues estas cuestiones como les comentaba anteriormente hay diferentes tipos de violencia la vertical que es la académica o sea o los de violencia intelectual que algunos maestros siempre decían es que las marimbas de México o sea la música popular mexicana no tiene el peso académico y estético europeo entonces me parecían cosas fuera de lugar pero más que fuera de lugar me parecía como de algún tipo exclusivo o sea me parecía que que pecaba mucho se pecaba mucho sobre estas cuestiones porque se volvió una cuestión casi elitista muy muy discriminatoria contra nuestra cultura y bueno puedo pensar que había una aculturación o sea si no sabes de Bach o sea no eres nadie entonces me parece que esos prejuicios y esas cosas en la UNAM durante mi época de estudiante era no era muy buena pero afortunadamente como les repito tuve muy buenos maestros como la maestra Gaby Jiménez esa apertura y esa capacidad que me permitió fluir hasta la fecha pues le agradezco porque eso es lo que me mantuvo en la UNAM al maestro Salvador Rodríguez al maestro Rosales hubo otros maestros que nos nos tendieron la mano y nos nos entendían bastante bien el maestro Robelo gracias a él conocí el jazz y bueno hasta la fecha intento hacer lo propio pero si o sea sin estos maestros difícilmente uno podría mantenerse con la moral en alto ahí porque me parece que yo siempre decía parece que lo difícil no es entrar sino salir entonces eso me parece que es un poco complejo y bueno yo siempre sugiero perdón sugiero que que a la par de estar estudiando estemos tocando o sea finalmente queremos ser músicos y que se defina la universidad como algo muy claro sales como profesor o sales como artista o sea porque yo recuerdo como alumno pues yo ya andaba en los festivales y pues veía muy pocos compañeros en realidad o sea de 5 que entrábamos no sé te puedo decir que me topaba si acaso a 10 entonces éramos muy pocos entonces me parece que las oportunidades de trabajo deben multiplicarse y se debe luchar por las artes escénicas el trabajo y sobre todo la función social de la música me parece que estamos en en una zona de confort sin revisar los perfiles desde hace mucho tiempo existen vicios muy fuertes me parece que que poco a poco algunos maestros se están metiendo nuevas ideas y eso es bueno ojalá que sigan en esta línea pero si yo creo que habrá que revisar si el espíritu sigue hablando por nuestra raza las mayores satisfacciones que por tocar estos teclados es que me ha permitido la verdad viajar por muchos lugares al lado de mis amigos siempre pienso que los mejores momentos de mi vida han sido con mis amigos gracias a Javier Nandollapa Norberto Nandollapa Israel Gabi pues de otra manera no hubiera podido hacer mi sueño realidad yo me metí a estudiar música porque siempre tuve la necesidad y el sueño de estar viajando pero intenté estudiar administración contaduría pues no se me dio o sea no no ofrece ni los zapatos lo que sabía hacer era música porque soy de tercera generación y desde mi muy niño siempre estuve inmerso en este ambiente entonces mi sueño era pues quiero viajar entonces bueno pues escogí esto me ha funcionado estoy muy contento de que hasta hasta la fecha he podido conocer otras culturas que me han fascinado como la de Medio Oriente Sudamérica etcétera etcétera el jazz conocer los museos icónicos lugares así muy padres que dices ah guau algún día te caré pues no sé creo que se ha logrado igual tocar desde un mercado o en la calle hasta para las familias reales entonces mis satisfacciones de conocer el mundo de confiar en la música eh han sido muy grandes eh a mi edad creo que puedo estar muy muy contento muy satisfecho no eh porque insisto para mí eso es fundamental y me siento con energía para seguir buscando mi propio lenguaje me siento con la libertad y mis derechos culturales sólidos gracias a este instrumento a los teclados y a la percusión en general no solo me limito a tocar teclados eh como les decía me meto ahora a lo contemporáneo al jazz a la música sinfónica no sé todo lo que se pueda y se pueda hacer o crear padre ¿no? porque además gracias a este instrumento rompí mi paradigma con un instrumento que me gusta mucho que es el piano entonces pues para bien o para mal pues me siento muy contento en esa parte entonces también gracias al instrumento pude conocer grandes músicos ¿no? o sea que me han marcado la vida y cada que necesite un consejo ahí estaba en el maestro Nando Yapa en mi vida o sea me imaginé que tuviera el tiempo para para platicar con él y me cedí a tiempo el maestro Arturo Márquez o sea el maestro Javier Norberto o sea han sido como unos eh unas personas muy importantes para mí y sobre todo ahora que puedo replicar un poco del conocimiento adquirido pues me siento con la seguridad y sobre todo con las vivencias significativas adecuadas para ser un buen docente entonces bueno entre eso todos los apoyos que me han dado becas gubernamentales proyectos etc no sé la verdad es que ser músico en estos tiempos es de valientes pero también es creo que de una gran gran responsabilidad para sacar nuestra cultura adelante y seguir buscando nuestro propio lenguaje ante tanta diversidad que si la sabemos usar se vuelve riqueza pero si no tenemos que estar alertas como artistas para decir y tener un pensamiento crítico adecuado para nuestros tiempos entonces vale eso es lo que puedo decir pues mis proyectos con los teclados es seguir componiendo para mí en estos tiempos incluso de pandemia me he dado me he dado la tarea siempre de buscar música escuchar y sobre todo tratar de componer ya uno entra en la etapa donde el desapego es parte fundamental y el que dirán o si tienes o no títulos ya es irrelevante me parece que lo más importante en esta vida con el cambio de pandemia me vino a abrir los ojos para decir y recordar mi esencia soy una persona multicultural y eso transmitirlo en mi instrumento en mis clases en mis libros que son proyectos futuros y que espero pues seguir haciéndolos bueno como docente afortunadamente he tenido la dicha de empezar muy joven entonces dar clases a personas que si acaso nos llevamos cuatro o cinco años de diferencia entre edades me llenó de mucha energía y de de mucha aprendí mucho de estas personas lo más importante creo que de todos los que puedo recordar es que siguen siendo músicos o son docentes entonces creo que se ha marcado el camino de muchas personas y de ahí comprendí la importancia de un docente afortunadamente no solamente como alumnos ahora somos grandes amigos muchísimos igual que yo con mis maestros yo le aprendí muchísimo a Gaby mis clases o sea con ella eran como ya saben algo muy fantástico a veces duraban 15 minutos pero eran como para un mes o dos meses de trabajo pero pero eran muy significativas entonces el ahora poder escribir con ella que sea mi tutora en tesis y todo esto pues la verdad es que es un gran honor en el sentido del trabajo de Israel Moreno que también lo admiro mucho me parece que es fundamental es una persona que conocí muy joven y vi toda su trayectoria y vi su lucha no solamente contra los injusticias digamos culturales que se daban sino también como una fuerza como un ejemplo a seguir y como realmente una capacidad de creación y de responsabilidad ética cultural y docente que bueno muchos lo conocen y a la par sigue haciendo música un buen compositor y arreglista entonces bueno esas esos pilares en educación de verdad son fundamentales entonces ahora yo como docente la verdad es que trato de usar esos libros que ellos han escrito como el del maestro Israel Moreno con Javier Nandayapa el del maestro Seferino Nandayapa etcétera o sea hay métodos que me parecen fundamentales en México que debemos sentirnos con la obligación de usarlos trabajarlos y que se muevan en las nuevas generaciones de percusionistas no solamente para ciertas regiones de México yo actualmente sigo trabajando en Morelos trabajo en el centro morelense de las artes y a mis alumnos les enseño con eso porque hay métodos muchos métodos extranjeros y de hecho hay una gran tendencia de usar toda la metodología extranjera pero yo creo que estos músicos para mí son fundamentales y estas sabidurías adquiridas me parece que se deben replicar entonces estoy en eso desde la parte de la educación artística entonces y abierto a todas las posibilidades de pedagogía también me parece que ha sido fundamental conocer todos los procesos de la educación no formal e informal o sea y en esto me refiero a procesos comunitarios por ejemplo las políticas culturales en México ahorita son un eje fundamental de todo lo que se debe hacer o sea pienso que todo músico ahorita debería conocer eso porque mucho del trabajo que se va a desarrollar o se va a abrir va hacia allá entonces no es lo mismo dar clase de instrumento en una escuela o en una institución formal que estar dando clases en procesos comunitarios en la lucha con derechos humanos los derechos culturales entonces porque implica otro proceso entonces creo que ahí el reto del docente es mucho mayor pero no deja de tener esa carga rigurosa de la disciplina solo que uno se complementa a otro por ejemplo puedo pensar mis orquestas de chamacos en Morelos en un futuro puede ser que estudien la carrera o la licenciatura en música pero desde niños ya llevan esa carga ya saben tocar del danzo número 2 que ya Sostakovich que un ensamble para marimá mexicana que música gitana etc entonces me parece que el trabajo es importante de un docente estar motivando todo el tiempo que si una metodología ya no funciona pues cámbiala yo coincido con Ken Robinson donde habla que el docente debe ser innovador tiene que tener una gran imaginación y sobre todo tiene que tener la capacidad de imaginación para la innovación entonces creo que conectar esas tres habilidades son fundamentales entonces yo también siempre apoyo la idea de que se componga que los los alumnos puedan componer en cualquier momento porque también me parece que se vuelve a veces como los alumnos se ven como un vaso que le vacías agua y ahí está su conocimiento pero pues no más les vas a atarle con el dedo y pues no entonces me parece fundamental que se trabaje desde lo formal como insisto y yo lo hago en las centros de las artes trabajar en medio ambiente la identidad y la diversidad cultural en cualquiera de las obras con su hermenéutica con su técnica en cualquiera de mis áreas de pedagogía o de historia o de apreciación musical o sea me parece que el el artista en México ahorita con este cambio de paradigmas que nos promueve el el problema de del COVID pues tenemos que replantearnos la 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 metodología entonces bueno yo recientemente terminé como les decía una carrera en docencia entonces mi tesis es sobre formación docente para docentes no entonces pues está a la a la disposición todo este trabajo que hice trabajé durante 10 años estos procesos formando muchísimos maestros en 6 estados que tenía mi cargo y bueno ahorita pues yo lo que busco es trabajar desde un diplomado todas estas habilidades adquiridas y que sé que son super idóneas porque lo estoy viviendo y lo estoy trabajando en todos los ámbitos pueden ser de gran ayuda para los músicos desde marimbas o la percusión o los que en lo que sea entonces bueno ahí en el tema docente sigo escribiendo mi libro entonces espero sacarlo pronto de los procesos y experiencias perdón que ayuden y que den un poco de luz a lo que está sucediendo ahorita en México entonces bueno eso es mi trabajo como docente bien bueno sobre las recomendaciones en las plataformas que hay actualmente en las redes hay muchísimo hay muchísimo yo para mí en lo personal me gusta muchísimo les vuelvo a decir o sea las sentencias que tuve directamente me parece fundamental conocer la marima mexicana buscar todos los vídeos del maestro Nandayapa y su familia me parece que es súper imperante reconocer conocer y no solamente a él sino a todos los marimbistas de México que han hecho escuela y que han hecho historia sobre todo y que gracias a ellos nos abrieron la puerta y ahora estamos nosotros ya adentro pues nos toca también invitar a los de afuera entonces puedo recomendar mucho este trabajo del maestro Nandayapa el maestro Aquino a la familia Moreno etcétera hay muchos hay muchos vídeos muchísimos por la parte de extranjera no sé yo te puedo recomendar el trabajo de Nebosha Jovan Shikovic es uno de mis compositores preferidos por la fuerza y la energía y la la diversidad de instrumentos que maneja es impresionante para mí Evelyn Glennie quien me fue mi primer pilar que me acerqué bueno y así hay muchísimos músicos de verdad muchos compositores importantísimos yo creo que debemos conocer bastante adentrarnos a los nuevos compositores para que puedan no solo mostrar su obra sino también hacer una especie de colaboración permanente para la difusión de la obra mexicana entonces bueno por ahí puedo recomendar ese trabajo ¿qué opino del momento que vive la marima en México y en el mundo? bueno gracias a músicos como Javier Nandayapa Israel Gabi Grupo Tambuco Raúl Tudón me parece que está muy bien posicionada la música mexicana para marimba de concierto al igual que pues obviamente el trabajo realizado por como les decía el maestro Nandayapa la familia Aquino con grabaciones y giras y todo esto pues está muy bien posicionado lo interesante es saber quiénes más podemos seguir este trabajo para mantener una tradición viva para sistematizar toda la experiencia adquirida de los teclados sé que el maestro Israel Moreno recién terminó su libro para esto que es un gran trabajo y es una gran aportación entonces pues nuestra chamba es estudiarlo leerlo comprar sus libros adquirirlos de marimba reproducir escuchar tocar grabar buscar becas creo que la marima en México tiene mucha cabida no solamente para la parte sureña de México o el centro por las cuestiones de concierto para lo que sea pienso que la marima mexicana tiene una gran diversidad y una gran oportunidad porque al ser muy similar a un piano pues nos permite trabajar de todo entonces los repertores se amplían valdría la pena mucho pensar que podemos dejar como una identidad mexicana al respecto de la percusión y la marimba para un futuro yo apuesto a la composición yo apuesto a que debemos no solamente ampliar nuestros horizontes musicales en todo rigor que se pueda mencionar sino también con una idea significativa de la función social no solo de la música o de la marimba por ejemplo en cierta región sino como persona a mi los teclados me definen pero es una parte de mi los teclados como les decía yo abrí mis horizontes en el sentido de comprar mallet cat porque me gusta el piano y me gustan los sintetizadores y me gustaba la idea de estar todo el tiempo pensando como no sé escucho chicarea escucho harry hanko como usaban sus sintes y bueno pues yo busco en ese en ese trabajo un poco con el mallet cat entonces sugiero mucho eso abrirnos a todo a todo a todo proyecto musical seguimos apoyando como músicos y esto las nuevas las redes sociales ahora nos permiten algo que siquiera hace 15 años era difícil que era compartir música con otros con otras personas de otras latitudes la otra era viajar y grabar allá donde fuera es aprovechar y vente ahora pues ya hace unos años para acá cambió hace 10 años ya la información dejó de ser para unos cuantos y el acceso y el costo ya es mucho mejor entonces hay mucha información yo creo que hay muchas oportunidades ahorita estoy con justo con con otros amigos de Serbia para grabar música tradicional de allá pero ellos les llamó la atención la marima mexicana entonces bueno pues cosas así creo que se pueden hacer apoyar a los nuevos compositores a todas las ideas que se puedan y seguir estudiando seguir estudiando me parece fundamental y trabajar con ello no solamente estudiar para sentirnos emancipados sino para generar un pensamiento crítico de la función social de la música con este nuevo contexto y con nuestros recursos con nuestra realidad cultural México es muy grande es muy rico y pienso que podemos seguir haciendo mucho y podemos llegar a apuntalarlo a nuestro país como no solamente en técnica o sofisticaciones sino también como una forma de nuevas composiciones de la nueva identidad multicultural cultural de México pues muchísimas gracias por la entrevista a Marambistas de México es un placer les recuerdo soy David Peña me pueden encontrar en Facebook como Daud Peña o Mestillaz me pueden encontrar pues estoy aquí para servirle para quien necesite obra para quien quiera tocar mi obra o mis arreglos o pues simplemente charlar creo que hay mucho por aprender mutuamente entre todos los músicos y todas las personas son bienvenidas les mando un gran abrazo les deseo que estén todas sus familias bien y esas recomendaciones vamos a seguirnos cuidando para seguir manteniendo la música viva la música no ¡Gracias!